¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ¡ay, qué bonito es volar ahí mamá! Volar y dejarse caer en los brazos de una dama, ¡ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana, ¡ay, mamá! Me agarra la puta, me lleva a su casa, me vuelve maceta, me da calabaza Me agarra la puta, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da el recito ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted cuántas criatuitas se ha chupado usted! Ninguna, ninguna, ninguna no sé, tan fuentes de emociones que chupenle a usted A la bruja me encontraré En el aire iba volando, en el aire iba volando A la bruja me encontré, ¡ay, mamá! Entonces le pregunté, ¿qué a quién andaba buscando? Me dijo, ¿quieres usted? Soy cantador de guapango, ¡ay, mamá! Es donde te lleva, es donde te juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama Es donde te lleva, es donde te jova, que ahí anda la bruja volando en su escoba ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted cuántas criatuitas se ha chupado usted! Ninguna, ninguna, ninguna no sé, ando en pretensiones que chupenle a usted ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!